Despacho Jurídico Díaz, asesoría jurídica profesional y trámites legales en el área civil, familiar, penal y mercantil. Contamos con amplia experiencia en estas áreas del derecho. Atendidos personalmente por Luis Ángel Díaz González, abogado, notario y actuario. Visítanos en calle 3 Norte, esquina 2 Poniente, local 3, Colonia Centro, en Tecali de Herrera, Puebla. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Mayores informes al 2241-07-6314. Despacho Jurídico Díaz, radiotepiaca.com. Alpeso, alimentos balanceados para todo tipo de animales de la mejor calidad. Semita, salvado, maíz quebrado y más. También contamos con materias primas. Maíz, frijol, arroz, harina, azúcar, entre otros. Almayoreo. Sucursales sobre carretera federal Puebla-Teguacán, kilómetro 48.7, Coapiastla de Madera. Carretera federal frente a la Pepsi en Tecamachalco. Área de varios local número 2 en la Central de Abastos de Huizcolopla. Atendemos todos los días de 8 a.m. a 6 p.m. Pedidos al 249-113-8938 y 272-192-3221. Entregas a domicilio. Alimentos balanceados para animales al peso. Radiotepiaca.com. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí como cada emisión aquí en su programa Somos Tepaclasco. Usted que nos escucha del 89.9 FM con 200 megawatts. También que nos escucha desde Tlacotepec de Benito Juárez Amozoc y de Nopalucana Tepeji de Rodríguez. Usted que nos escucha a través de Play Store, Google, a través de nuestro internet y nuestra radio online. Y en un momento lo comunicamos con todo el mundo. Nos ve a través de redes en vivo, en Facebook Live y desde luego Twitter, Instagram y YouTube. Y nos lee en nuestro periódico www.radiotepiaca.com y en el semanario. Y en el semanario El Regional. Somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia, con información oportuna, seria y respetable. Aquí lo que nos caracteriza es la diversidad, la inclusión, tolerancia, respeto, libertad de expresión son nuestras características. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información. Saludos desde Tpeaca, Puebla, México. Comenzamos y dándole gracias al licenciado Villa que nos da la oportunidad de estar aquí y comunicarnos también a su grupo de trabajo. Porque sin ellos no estaríamos comunicados con ustedes en todas estas redes sociales. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que a todos nos aqueja, que es la pandemia del COVID. En este día vamos a concientizarnos y vamos a concientizar más a nuestro municipio de Tepaclasco. Amigos tepatlasquenses, ya el presidente nos ha hecho muchos llamados, nos ha mandado oficios y muchos de nosotros y muchos de nosotros hacemos caso omiso de todo eso. El día de hoy lo traigo como invitado para que nos platique más sobre esta pandemia y como yo lo he dicho, él es un sobreviviente de esta pandemia y no estamos exentos nadie sobre esto que es el COVID-19. Y también lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo o compañero que en paz descanse, que es el paramédico que ahí atendía ahí en Tepaclasco, pues darle las gracias a su familia. Y lamentablemente se nos ha ido, él era Rigoberto García Domínguez. Hay personas que a veces no nos entienden, no nos comprenden, nos critican, pero créanme que es una labor bastante, bastante hermoso para ellos. Ellos lo viven día a día, ellos nos apoyan con la salud, no nos transportan al hospital que nos manden. Entonces creo que se merece todo nuestro respeto y pues lamentablemente se nos ha ido. Vamos a pasar aquí, les vuelvo a repetir, traigo al presidente municipal para que nos platique y concienticémonos, amigos tepatlasquenses, que créanme que es algo muy fuerte, porque nadie se espera esto. Entonces, bienvenido. Gracias, gracias, presidente. Tal vez aquí viene la señora Quisela Pérez, que nos hace el favor de invitarnos. Y efectivamente yo creo que el tema principal en estos últimos ya casi 10, 11 meses de pandemia efectivamente es el COVID-19. Digo, nadie lo tenía presupuestado, obviamente, pero las cosas han sucedido de esta manera. Yo siempre he dicho que al final del día es el costo que estamos pagando los seres humanos por tanta situación de... y en todos los aspectos hablamos, ¿no? Hablo del medio ambiente, hablo de tanta explosión demográfica, tantos aspectos que mucha gente se les olvida de dónde proviene todo esto, ¿no? Entonces yo quiero considerar en estos momentos de que debemos de analizar las causas, los efectos, pero sobre todo en estos momentos, más que eso, es el cómo solucionar. Y el solucionar el asunto está en nosotros, está en nuestras manos de cada uno de los ciudadanos, y no tan solo de Patlasco, de todo el mundo. Entonces, creo que nuestra voluntad está a hacer que esto cambie. Lamentablemente, en el camino se nos han ido varios familiares, amigos, pero todo depende de nosotros. Aquí la situación es la sana distancia, el lavado de manos, el cubrebocas, que ya es un reglamento y es obligatorio. Entonces, todas esas situaciones nos van a dar margen para que salgamos de la enfermedad, porque si no lo hacemos, lamentablemente hay gente que aún sigue escéptica, no lo cree. Desgraciadamente, cuando ocurre ya en el seno de la familia alguna pérdida a un compañero, es cuando volteamos a ver y se dice que se cree. Pero en específico yo quiero que la gente que nos escuche a través de Radio Tepiaca debemos de tomar ya, de verdad, esto ya es grave. Hoy en Puebla estamos en el punto máximo de la pandemia y aún hay gente irresponsable. Hay gente con una calidad moral que de verdad a mí me sorprende, porque nos ves con unas acciones, pero en la realidad es que no actúan como debe de ser y por el contrario hasta debaten el asunto. Y creo que no se trata de estarnos jaloneando, por el contrario, debemos de tomar la conciencia, debemos de entender que esto no es de peleas, esto no es de partidos políticos, esto es un tema de salud y de salud mundial. Entonces, por favor, compañeros, ciudadanos y quienes nos escuchen, el favor que yo les pido es que hagamos caso de todo lo que nos demanda y nos exigen tanto los exhortos del señor gobernador como el tema del sistema de salud, debemos acatar las indicaciones, porque vuelvo a repetir, es lamentable que la gente tenga esa irresponsabilidad, porque no le echamos de otra forma. Hay gente de verdad que no, que me sorprende cómo se comporta. Entonces, en la medida que nos cuidemos y te cuidas cada uno de manera individual, nos vamos a cuidar todos, lamentablemente no lo vemos así. Y ya específicamente en el municipio de Tepatlasco, de verdad, este ciudadano, yo de verdad estoy cansado, porque cuando se tiene el compromiso de hacer bien las cosas, que estamos haciendo, en el tema de salud, por favor, creo que ya hicimos todo lo humanamente posible, y ustedes lo saben, lonas, un reloj de cubrebocas, que ni cuantas, sea posible, pero tal parece que no me entiende, no nos comprende, y no es más que un regaño, es que esto ya es demasiado, ya no podemos estar soportando tantas cuestiones, porque hay gente que se está muriendo, en el municipio de la gente se está muriendo, y ustedes lo saben, pero no hacen caso. Veo en la gente, veo ahorita que salimos de la población, chinculebocas, los negocios, repetidas, veces hemos acudido, quiero ver visiblemente su gel, alcohol, en fin, para sanatizar, y que la gente que acuda a sus negocios, requieran de cubrebocas, ustedes que están atendiendo, por obvias razones, lo deben de tener, y máxime, donde se venden alimentos, hoy pasé, he recorrido a la población de verdad, ya me da hasta pena decirles, porque, yo no sé cómo, cómo llegarles, de la forma más sutil, para que me entiendan, creo que ya lo sabemos todos, pero por favor, creo que esta conciencia es para todos, no nada más es para quien se lo porte o no, es para todos, sobre todo para los que no lo portan, no es posible, que en el parque se acordone, llega la gente y lo rompe, no tienen esa delicadeza de respetar, porque no se respeta también la autoridad, yo no entiendo la verdad, a dónde queremos llegar, o de qué manera podemos llamarles la atención, y todos estamos, y todos tenemos derecho a comer, como yo les he dicho, pero resguardado, con las recomendaciones, que nos manda el secretario de salud, o sea, respetar el protocolo, pero, si no, hacemos caso, y no, compartimos toda esta información, que ya lo debemos de entender, vuelvo a repetir, ya estamos a 10, 11 meses de la pandemia, y de verdad ya es demasiado, para que no lo entendamos, pero, recientemente la gente, y por favor, recapitulemos toda esta historia, y para poder tener un mejor futuro, porque esto, si no nos cuidamos, si no acatamos esto, esto se va a ir alargando mucho más, y efectivamente, va a llegar el momento, que se van a cerrar totalmente los negocios, ahí sí, vamos a entender, que, fue por no cuidarse, por no respetar, y no queremos llegar a esos extremos, entonces, yo creo que el gobierno federal, como el gobierno estatal, nos lo han indicado muy claro, en la medida, de lo posible, que respetemos, el protocolo de salud, es en la medida, que vamos a salir más pronto, y salir adelante, porque, si hoy tenemos, un poquito rato, no vamos a tener nada, y sobre todo, en la salud, porque, un, un problema, o de un ciudadano, que tenga COVID, conlleva a toda la familia, no, no más el que esté enfermo, porque se tienen que resguardar todos, a, digo, lamentablemente, en nuestro ayuntamiento, no había pasado un deceso, pero, ayer, ayer, sepultamos a nuestro amigo, el paramédico, Rigoberto García Domínguez, un compañero, de mucha valía, siempre atento, al llamado, tanto de la regidora de salud, como con el presidente, y, y, textualmente, les voy a apuntar, como decía, jefe, estamos aquí al pendiente, oye, mira, este, sí, un favor, nos hablan de, X, este, dirección, B, B, achicar cómo está el asunto, en fin, sí, jefe, ahí estamos pendientes, eh, siempre con, eh, una buena motivación, siempre al servicio de la sociedad, y, todavía el domingo hizo su último servicio, eh, lamentablemente, pues, eh, el hecho de cumplir con su trabajo, cumplir con su trabajo, pues, ahí está la situación, eh, nos comunican a quien fallece, a las 10 de la noche, y, pues, las medidas de seguridad son las que tenemos que prevalecer, y, pues, hicimos todo lo posible, ayer, ayer se sepultó, eh, a las 12, una de la tarde, eh, mismo ha sentido pesar a su familia, a su esposa, a su esposa y a sus hijos, eh, desgraciadamente, el buen amigo Rigo, eh, murió en el campo de batalla, haciendo lo que más le gustaba, haciendo su trabajo, y sobre todo, eh, siempre yo lo digo, porque lo conozco, lo conocí, y, y siempre de buena manera, pues, está todo asomí amable, y, y siempre con el compromiso, eh, y, y, y lo decía, no, presidente, si yo hago mis trabajos, entonces, hacemos nuestro trabajo, usted va a estar bien, pero vaya, pues, la vida es así, eh, hay que ser fuertes, tenemos que seguir, que en gloria esté nuestro amigo Rigo, Rigo Berto, el maldito antiguo, eh, y, y, y luego ser reiterativo a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su madre, que ayer la conocí, no tenía el gusto de conocerla, pues, con mucha, con mucha pena, pero con una seguridad, la señora escuchó sus palabras, que lo decía, gracias a Dios, me lo prestaste por un rato, era un buen muchacho, este, y, y, y todos los agradecimientos para la gente que lo conocera, a don Rigo Berto, entonces, vean lo que estoy diciendo, esa persona, que dio su vida por nosotros, porque nosotros no nos queremos cuidar, tal, yo ya no entiendo cómo nos van a, a comprender, digo, yo la vida por muchos, que los que hoy están en casa, Rigo Berto hizo, lo humanamente posible, porque era su trabajo, pero aparte de que se le pagara, él lo decía, presidente, a mí me gusta hacer mi trabajo, y así era, nunca decía, oye, este, no fue, no viene, siempre, siempre cumpliendo, igual, un buen amigo, este, Fabián, yo aquí le mando un saludo, pues esa es la, la retórica, que nos ha tocado vivir, por eso, en, 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 en esta situación, de nuestro amigo Rigo Berto, es, la vida misma, que nos está enseñando, que si no nos cuidamos, también, también, nos puede tocar, como el buen amigo Rigo, el Rigo, el buen amigo Rigo, por su trabajo, por la cuestión de tanta gente, que, que, que con, mucho convivir, y, párgame, no sé, en qué momento, se infectó, pero, fue por COVID, hay que decir, tal cual es, entonces, eh, todos los que nos escuchen, eh, que están por mi municipio, en los puestos de Patlasco, ponemos conciencia, valoricemos, qué tanto queremos vivir, cómo queremos vivir, por eso, al pedir, esto no es, esto no es política, es un tema de salud, que hay que entenderlo, como, como, como debe de ser, hay que entenderlo, que si esto, no nos resguardamos, no nos cuidamos, va a ser más complicado, va a haber más contagios, qué pasó con nuestro amigo Roberto, que ya no tenía, cabida en los hospitales públicos, lo tuvimos que meter, en un hospital privado, por qué, porque somos responsables, imagínense, a dónde vamos, ya los hospitales, se colapsaron, no hay respuesta, ya unado, a todo lo que hemos platicado, que no nos cuidamos, que no tenemos cubrebotas, señores, le decía el señor gobernador, y lo decía bien, ya se hizo todo lo humanamente posible, no quieren entender, qué más podemos hacer, ya lo que decía aquí la presidenta, de concientizar, creo que estamos concientizados, no lo queremos hacer, no lo queremos ejecutar, ya es la falta de irresponsabilidad, la falta de responsabilidad, de cada uno, de los ciudadanos, pues desde aquí, este buen río, donde te encuentres, ya que nos sigues cuidando, y que esta muerte, de un amigo río, sea un ejemplo, para todos, no lo echamos, se ha corrotado, la muerte, de algún compañero, Rigoberto, pues este, disculpen si en algo, bajo soy, se me conoce, en un directo, y así seguiremos, porque hay que ser este, muy, muy conscientes, de lo que está pasando, bueno, amigos, vamos a una pausa, y ahorita regresamos aquí, en su programa, Somos Trabajas, Virmix, Vienes Raíces de México, ven, y aparta tu terreno, con nosotros, en Villas del Campo, Carretera Tepeaca, Benito Juárez, Tu lote hoy, será tu casa mañana, con un enganche, de veinte mil pesos, y cien pesitos diarios, tú serás, el dueño de tu terreno, contáctame, hoy mismo, al veintidós, treinta y uno, cero cinco, setenta y seis, veintidós, con el licenciado, Ramiro Michimani Hernández, o veintidós, treinta y uno, treinta y uno, cuarenta y uno, setenta y seis, Lotes, 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 en Villas del Campo, Carretera Tepeaca, Benito Juárez, excelente plan de financiamiento, posesión inmediata, acude a nuestras oficinas, para más información, en calle Morelos Sur, número doscientos quince, en Tepeaca, y con gusto, te atenderemos, Virmix, Vienes Raíces de México, Radiotepeaca punto com. Laboratorio Clínico, Doctor Tejeda, te ofrecemos, análisis clínicos, estudio de rutina, especialidad, patología. Tenemos descuentos, a personas afiliadas, a IMSS, ISTE, ISTEP, Seguro Popular, y personas de la tercera edad, así como también, a pacientes en control. Visítanos, en Cinco Oriente, número doscientos siete B, en Tepeaca. Números de contacto, dos veintitrés, doscientos setenta y cinco, cero cinco veintitrés, dos veintitrés, doscientos setenta y cinco, cero dos setenta y cinco, treinta y dos, y dos veintidós, trescientos veinticuatro, cuarenta y dos, noventa y cinco. Estamos a tus órdenes, de lunes a viernes, de siete treinta de la mañana, a cinco de la tarde. Sábados, de ocho am, a tres pm, y los domingos, solo con previa cita. Contamos, con equipo de punta, y años de experiencia, que nos respaldan. Laboratorio Clínico, Doctor Tejeda. Laboratorio Clínico, Doctor Tejeda. Sirviendo a la comunidad de Tepeaca, desde mil novecientos setenta y ocho, y fundado en la ciudad de Puebla, desde mil novecientos treinta y siete. Radiotepeaca punto com. Ferretería La Victoria, te ofrece venta de diferentes artículos, como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar, en marcas como bellota, cuervo, bosch, fraga, armé. No lo pienses más, y visítanos. Estamos a tus órdenes, en Avenida Cuauhtémoc Sur, número cuatrocientos dieciséis, en Tepeaca Puebla. De lunes a domingo, de nueve am, a ocho pm. Para más información, comunícate al veintidós treinta y uno, trece, veintidós treinta y siete. Ferretería La Victoria, Radiotepeaca punto com. Muy buenas tardes, regresamos nuevamente aquí a su programa, Somos Tepaclasco. Aquí tengo un documento, en el cual se les ha mandado, a varios comerciantes, a que, pues, hagan favor de, de hacer su sana distancia, del gel, de que, se, la, ahora sí que la plaza ya no se puede realizar, aquí, el tianguis, el tianguis ya no se puede realizar, por lo tanto, se les está pidiendo de favor, pues, que busquen un local, o un establecimiento, para que puedan estar, y sobre todo, nada más, sería la canasta básica, está bien, no más. Este, ahí, ¿por qué? Porque es necesario que, pues, la gente tiene que comer, tiene que salir a buscar, pues, lo que necesita para comer. También, eh, vamos a mandar saludos, a, a todos nuestros amigos, y también mandarle muchos saludos, a Luis Alcaraz, a Norita, que se, ahora sí, para adelante, hay que, ustedes, son guerreros, ustedes, me han enseñado, que, tenemos que salir adelante, que nada nos puede tener, lo mismo les digo ahora, vámonos para adelante, saludos, con mucho cariño, también, les mandamos saludos, a todos los de la Unión Americana, que, hubo personas, que, nos visitan, en estas ferias, y, pues, lamentablemente, por lo de la pandemia, pues, no se pudo realizar la feria, como es, de, de nuestro santo patrón, que es San Sebastián Tepaclas, entonces, este, por eso, les mandamos, también, muchos abrazos, y, a todos, todos, aquellos, que, están con nosotros, les voy a comentar, a todos nuestros amigos, tepatlasquenses, ya se lanzó, la convocatoria, para el apoyo alimentario, de niñas, niños, adolescentes, y adultos, de, algunas personas, que parezcan cáncer, que no nos dé pena, acercarnos, yo siempre les he dicho, acérquense, ustedes, lleven toda su documentación, y se les va a apoyar, miren, el gobierno federal, gracias a Dios, se está preocupando, cada día más, por todos, los grupos vulnerables, entonces, necesitamos, acercarnos, porque, si no, pues, también, aunque el gobierno, lance, varios programas, si nosotros, no nos acercamos, así tengamos, la necesidad, no, no lo podemos realizar, si no nos acercamos, nosotros, entonces, les, los invito, les hago esa atenta invitación, acérquense, al, al DIP municipal, de Tepaclasco, y creo que, a todos los DIP, nos mandaron, ese, esa convocatoria, para todos los que, necesiten, el paquete alimentario, por favor, también, este, le voy a hacer aquí, una pregunta, al presidente, eh, porque, por redes sociales, a veces, pues, atacan, incluso, hasta insultan, y les digo, con todo respeto, eso es cobardía, porque, yo siempre les he dicho, las cosas de frente, y, hay gente, que, nomás, juzga, y critica, sin saber la situación, a mí, sí, me gustaría, que, esas personas, que, más tarde, les, los voy a invitar, que, pues, nos informen, sobre, el detalle del agua, porque, hay gente, que, que, pues, sí, nos dice, oiga, es que no hay agua por mi calle, tranquilos, es que, si somos, honestos, ya somos, demasiados habitantes, el agua, cada día, se va terminando, y nosotros, vamos a tener que emplear, más recursos, entonces, aquí, está el presidente, y ahorita, pues, le voy a hacer esa pregunta, sobre la situación del agua. Este, bueno, hay varios temas, aquí la presentamos, y filtrona, haciendo la pregunta, el tema del agua, pues, efectivamente, el tema del agua, es muy complicado, nunca, gente, sabe, que su servidor, junto con varios compañeros, del ayuntamiento, en un iriso, nos unimos que ir a pelear, así, literalmente fue, porque, a la gente, ya no, no nos quería dar agua, de la floresta, ustedes lo saben, pues, toda esa situación, se conllevó, y a los tres meses, firmamos un convenio intermunicipal, el agua potable, porque yo les decía, a los amigos, presidente, tanto Roberto, como Mario de la Rosa, que el agua, no estaba etiquetado, para un solo municipio, el agua es para todos, de acuerdo, a la ley de aguas nacionales, y así fue, como se concretó, ese asunto, efectivamente, el rol, de la distribución del agua, es muy, muy, muy difícil, muy complicado, a veces, se separa un pozo, de la floresta, que tenemos tres, uno es, para, el sur de Patlasco, otro es, el sur de Atajete, y el otro, a Mosor, pues, todos esos tres pozos de agua, surten, a los tres municipios, tienen una trayectoria, de más de 20 kilómetros, entonces, deben de entender, que no es, tan fácil, o tan sencillo, como mucha gente piensa, que no más, habla por teléfono, dice, o critica, y hasta el agua, creo que las, las administraciones, no dieron el servicio, como lo estamos dando ahora, hay gente, que nunca en su vida, había tenido agua en su llave, y hoy la tiene, que es complicado, y también, no deben de entender, que, que siéramos, que ya que hubieran agua, en su casa, de verdad, en la comisión de este ayuntamiento, es, fortalecer, y hacer, de la mejor manera, una mejor distribución, y donde no hay líneas, también hacemos el servicio de pipas, que no se malinterpreten, la pipa de agua, nos cobran, los piperos 280, el agua, como tal, no se vende, es, lo que nos cobran, los piperos, para distribuir, en las casas, que requieren, o donde no hay línea, así, de esa manera, yo los exhorto, ciudadanos, así como se exige, también, perdónenme, pero también, yo debo de exigir, en qué sentido, en que hay, calles, donde si hay agua potable, donde si tenemos, buena distribución, mas sin embargo, no pagan, así como hay, obligaciones de parte, del ayuntamiento, también hay derechos, de igual manera, a ustedes, como ciudadanos, así como exigimos, también debemos de cumplir, porque entonces, imagínense, pues, no es parejo la situación, como comentario, tenemos un rezago, de 12 millones de pesos, en el tema del trial, por ejemplo, si ese dinero, lo tuviéramos, a merced, hubiéramos hecho mayores cosas, porque esa es una causa, que nuestro pueblo, le falta la cultura del pago, no somos buenas pagas, en ese sentido, y si les mando un oficio, pues ya empiezan a decir, pues ya se lo que llevará, el dinero del presidente, en fin, tantas cuestiones, creo que es tema de, de saber entender las cosas, efectivamente, poniendo el tema del agua, creo que estamos haciendo humanamente posible, y ustedes ya saben, ciudadanos, que su servidor, les contesto, me marcan a la hora, que yo les contesto, porque hicimos un compromiso, y que vamos a cumplir, hasta el último día, que estemos al frente de la administración, porque, aquí se trata de eso, de compromisos, y su servidor está muy comprometido, tal es así que, pues, estamos haciendo todo lo posible, para que no les falte agua, quiero decirles también, que el pozo de la Santa Cruz, han tenido varios detallitos, por ahí, varios vecinos han hablado, me han comunicado, pero también me han entendido, pues ese tema, en cuanto al, al tema del agua, estamos cumpliendo, muy, muy duro, la verdad, yo entiendo, las críticas que por ahí nos toman, es correcto, también, se respeta las posturas, y las, y las opiniones, porque tiene que ser así, este ayuntamiento es abierto, somos autocríticos, también, porque, también entendemos, que hay cosas, que no han, eh, estado en lo correcto, pero tampoco somos tan pésimos, diré yo, pero sí, aquí es un, trabajo de todos, no nada más, es del ayuntamiento, señores, es un trabajo, de ciudadanos, de, de, la comunidad entera, y de los líderes políticos, que tenemos en la población, porque eso es importante, todos, debemos estar, en esa sintonía, para poder, ser un pueblo, debemos estar unidos, para poder desarrollar, para poder, implementar acciones, debemos colaborar, porque si no colaboramos, pues entonces, eso no funciona, y lo estamos viendo, con el tema de la pandemia, voy a tocar otro punto, y voy a agradecer, infinitamente, a toda la gente, que de verdad, entendieron, el tema de la feria, quiero agradecerles, a todos, y cada uno de ustedes, que por medio, de los decretos, por medio, del cabildo, que determinó, también, ese, debía de cancelar la feria, por el tema, que estamos viviendo, pues yo a todos, a todos los del centro, a todos los del primer cuadro, del municipio, de verdad, quiero felicitarlos, quiero, mandarles un saludo, también, porque, estuvieron, en acuerdo, con las acciones, que tomamos, hay por ahí, desde aquí, también, voy a darles un reclamo, de los acuerdos, que tuvimos, con los mayordomos, también, digo, en su parte, pero no me cumplieron, como habíamos acordado, y si me gusta ser enfático, en ese sentido, entonces, señores, de hoy en adelante, hay que tener más cuidado, yo también, reconocer, la labor, de la Guardia Nacional, de Sedena, de los oficiales, que estuvieron ahí, pendiente, sobre todo, de la gente, que colaboró, y entendió, la postura, que, se está viviendo, no todos, compartieron nuestra posición, pero bueno, desde allí, pues, mi agradecimiento, porque, se, acató, de alguna manera, las disposiciones, establecimos en este momento, agradecerles, también, otro tema, que también quiero tocar, porque, por ahí, nos, tumben, como muchos, pero a mí me gusta dar la cara, siempre he dado la cara, yo no me escondo, manejo un perfil falso, señores, al contrario, como presidente, siempre, tenemos que estar, al pendiente, y sobre todo, responder, a todas las peticiones, acusaciones, y todo, porque para eso estamos, tenemos un problema, de aguas negras, efectivamente, de hace mucho, nos habíamos, sentado, con el presidente, Roberto de Acagete, porque es un tema, intermunicipal, y, y lo voy a recalcar bien, hace años, se permitió, en Tepatlasco, que se coltara, el agua, el drenaje, de la Junta de Auxiliar, del Pulco, y cruza por el centro, de Tepatlasco, perdónenme, pero quien lo haya hecho, y quien haya dado permiso, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ahora, me señala, y dicen, yo no hice esa obra, señores, para empezar, no la hice, soy el responsable, sí, porque estoy ahorita, como presidente, también es así, que hicimos, acuerdos, y vamos a tener, que romper todo, ya no sirve, ese tramo, vamos a cambiar, el diámetro, de la tubería, ya me senté, con su presidente Roberto, le agradezco, a su presidente Roberto, entendió, porque por ahí, andábamos medio, con que no, no superaríamos la situación, pero, ya, llegamos a un acuerdo, y vamos a cambiar, la tubería, de las aguas negras, es un, es una pena, porque se daña, a toda la ciudadanía, y más en esta ocasión, de la pandemia, no es fácil, más decir, oye, vamos a cambiar, tiene que haber un estudio, tiene que haber un expediente, tiene que haber todo, un sinfín, de cuestiones, que los ingenieros, saben en ese sentido, para que, para que eso sea, de la mejor manera, y no tengamos, ese tipo de problemas, entonces, quiero recacar, nada más, que estas acciones, ya, ya, yo creo, en horas, está para que se arranque, la obra, para que podamos cambiar, no hay otra solución, tenemos que cambiar la tubería, alrededor de 250 metros, lo tenemos que hacer, porque, esa tubería, ya colapsó, ya no sirve, pero, para el presidente Calixto, no hay excusas, tampoco hay pretextos, se tienen que tomar acciones, si las estamos haciendo, por ello, les comento, para que sepan, hoy, hoy sigue todavía, corriendo, las aguas negras, pero, volvemos a lo mismo, se trata, de ser corresponsables, se trata, también, a veces, de tener, no más, es de prejuzgar, porque las cosas se planean, no son ocurrencias, aquí, nuestro gobierno, ha sido, desde, desayéndole, y, lo comento, para que lo sepan, que vamos, también, a desviar, el tráfico, hacia Santa María, vamos a cerrar el tráfico, para que después, no nos digan, que no nos avisaron, que empiezan con cuestiones, para ahí, que no se van, y lo vamos a hacer, por el beneficio, de todas las comunidades, tanto de Tepatasco, como de Acajete, en específico, la auxiliar de Nene Cintla, entonces, este, estamos, con manos a la obra, vuelvo a repetir, yo no la hice, pero soy responsable, y la vamos a hacer, la tenemos que cubrir, no saben mi presupuesto, pero, lo tenemos que revisar, solo les pido, que un poquito de, de, de paciencia, en ese sentido, vuelvo a repetir, vamos a cerrar, el cruce, para Santa María, no va a haber, no va a haber, tráfico por ahí, para que nos vayan apoyando, nos lo entiendan, y, colaboran también, en ese sentido, para que la obra, se haga lo más pronto posible, y, y de verdad, mi, este, pues una disculpa, para también, los, los, los ciudadanos, de Nene Cintla, no es nada más, Aguas Negras, que Patlasco, son de San Juan de Pulco, también, por eso la obra, es intermunicipal, y por ello, lo vamos a llevar a cabo, ahorita, en unas horas, que se empieza, ya tenemos el proyecto, entonces, para que, vayan tomando, sus, sus medidas, de cómo poder, encaminarse, ahí, muchas gracias. Bueno, ya escucharon, ya es, en voz, en voz del presidente, ya nos dio la información, que necesitábamos, y ahora, amigos, tepatlasquetes, pongamos de nuestra parte, también, eh, lo exhorto, a estas personas, pues, todo mundo sabe, que son perfiles falsos, pero, como yo siempre les he dicho, para criticar, yo no quiero, pensar, más allá, simple y sencillamente, quiero que, estas personas, que se hacen, pseudo llamar, Oliver Cris, José Cirilo Torres, Lupita Vázquez, José Morales, hay un joven, también, ahí, se está agregando, uno de apellido López, yo los invito, a que vengan, a este programa, y me aporten, propuestas, positivas, no negativas, porque, creo que, de eso, estamos, hartos, entonces, yo los invito, a que vengan, amigos, acérquense, vengan, y yo, miren, yo me llamo, no sé, yo soy Lupita Vázquez, pero yo te critico, porque yo te vengo, a cortar esto, entonces, no nomás, critiquemos, por criticar, o, a veces, hay gente, que se molesta, porque le digo, se dejan llevar, por el chisme, no, a ver, si tengo algo, que preguntar, voy a ir directamente, con el presidente, y le voy a, a decir, entonces, creo que por eso, en esta ocasión, nos hizo el favor, el presidente, de estar, aquí, en su programa, Somos Tepaclasco, porque, debemos de, como él siempre, nos ha recalcado, debemos de dar, la cara, por eso, los invito, estos amigos, a que se reporten, no se sigan, escondiendo, y, incluso, a José Cirilo, yo lo estuve esperando, ese día, que fue viernes, a las 10 de la mañana, como quedamos, en el día, y como siempre, no da la cara, nada más, sabe y habla, y dice, y juzga, y prejuzga, le digo, pues será un Dios, porque tal parece, que es perfecto, le digo, pero pues, no nos vamos a enfrascar, en eso, y, esta es, la invitación, que yo les hago, que vengan, incluso, vengan aquí, están abiertos, los micrófonos, para todos, porque, somos Tepaclasco, y, le damos la cara, bueno, darle las gracias, quisiéramos, quisiéramos, abarcar más, pero, este, nuestro tiempo, se está terminando, este, y el presidente, va a mandar unos saludos, desde aquí, este, un saludo, sobre todo, a los compañeros, de la Unión Americana, eh, a mi amigo, Chema Chema, a su hermano, Amoy, a Olegario Lázaro, y también, este, desde aquí, mi sentido pésame, a un buen amigo, que se nos hace, como quince días, mi buen amigo, José Sánchez, este, igual, igual, creemos juntos, este, estudiamos juntos, eh, pero, bueno, se nos adelantó, desde aquí, este, Irma, este, Sánchez, un saludo, un abrazo, y, pues, resignación, este, a sus hijos, eh, no tengo el gusto de conocerlos, pero desde aquí, mi, mi agradecimiento, y, y al conocer a su padre, fue una buena experiencia, entonces, este, de aquí, mis saludos, eh, paz, tengo muchos amigos allá en la Unión Americana, saludos a todos, perdóname por no decir todos sus nombres, pero, los que me acuerdo, ah, mi compadre Juan, exactamente, mi cuñado Sergio, mi suedra, mis suedros, mis cuñadas, Elima, elber, este, Silvia, todos ellos, eh, eh, y en el municipio, pues, tengo bastante, antes, ¿no? A mi amigo, Rilando Lórez, a mi hermano, Cristín, a, eh, Cerezo, a David Cerezo, este, a mi buen, a mi amigo Nacho, al buen amigo, Fri Landías, todos, todos, porque el presidente no se ha peleado con nadie, el presidente es amigo de todos, entonces, eh, al buen amigo que está, tenemos a mí su campaña, al buen amigo Pula, échale ganas, todos tenemos derecho de participar, porque vivimos en un pueblo democrático, eh, también a la buena amiga, también, ¿por qué no? Laura, Laura, Laura González, a, 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 a todos, a todos, de verdad, porque tenemos que caminar juntos, tenemos que emprender esta lucha todos juntos, entonces, este, es un saludo para todos, y, pues, agradecerte, presidenta, que nos habéis invitado, creo que era importante recalcar lo que, lo que en su momento dijimos, ¿no? Pues, muchas gracias, y Dios me lo bendiga, cuídense, cubrebocas, gel, todo, todo lo posible, por favor. Bueno, amigos y amigas de Tepa Clasco, hemos llegado al final de su programa, Somos Tepa Clasco, darle las gracias a todos, al licenciado Villa, su equipo de trabajo, que son los que nos llevan hacia ustedes, darle las gracias a todos, absolutamente a todos los de Patasquense, no me voy a cansar de decirles gracias, por haberme permitido llegar a este lugar, y que Dios me los bendiga, y un fuerte abrazo, y feliz fin de semana, muchas gracias, y saludos a mis hijos, a todos, hasta allá, Chihuahua, ahora sí que mi nieto, mi nuera, mi cuñado, le mando muchos saludos, te quiero mucho, Mario, esperanza, desde aquí, un abrazo, y, muchos saludos, muchas gracias, y feliz fin de semana, hasta luego. Chihuahua, usta, Gracias por ver el video.